¡Venga! Una canción que se llama ¿Por qué? ¿Y por qué no empiezas? ¿Por qué tú? ¡No, no, no, no! Haltado de sus casas por no poder pagar A unos ladrones desarmados, bancos del gran capital Detrobarán la casa pero ahí no acabará Pues tendrás que seguir pagando hasta las deudas saldrán ¿Por qué? Humillados y maltratados ¿Por qué? Sin ayuda, sin trabajo, pagamos por la gran ciudad, pagamos por esta sociedad El capital es un lance a nivel mundial Niños, pasando hambre, mejores sociales hasta arriba Pero nunca hay crítica, nadie para los de arriba No, 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 no ¿Y para qué vamos a votar? Si no nos van a desagrobernar Las órdenes vienen a arriba, eligencia la asinti nacional Signaturas escondidas, rendemos gracias represiva Ordenes de Bruselas y las necesidades del movimiento ¿Cómo? Humillados y maltratados ¿Por qué? Sin ayuda, sin trabajo, pagamos por la gran ciudad Pagamos por esta sociedad El capital es una estrella a nivel mundial ¿Por qué? Humillados y maltratados ¿Por qué? Sin ayuda, sin trabajo Pagamos por la gran ciudad Pagamos por esta unidad El capital es una estrella a nivel mundial 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 ¿Y para qué vamos a votar mañana?